El compositor Julio Masiotti regresa a Mallorca y ofrecerá dos conciertos. Masiotti, uno de los pianistas más reconocidos a nivel internacional, presentará su trabajo Música para cambiar el mundo. Jueves 1 de junio a las 10 de la noche en el Blue Jazz Club del Hotel Saratoga y sábado 3 a las 8 y media en el Claustre de San Domingo de Inca, abriendo el ciclo del segundo Festival Inclassic. Una gran ocasión para disfrutar de la magia de un artista inconfundible.